Bueno, vamos a cantar otra canción pues aquí de David Correa, pero vamos a echar al final esta garganta que la tengo seca. Saluda aquí con mi chucha. Estoy tocando con mis, con mis tequilas. Ay, usted toca por mí, por mí porque yo no sé. Dime, por favor, toque pues por la. Vamos a tocar pues la mayor, la mayor. Bueno, un, dos, tres. Soy feliz cuando me quieren mujeres al por mayor, porque así nunca me faltan las pruebas de amor. Las mujeres que me quieran, las espero allá en la loma, porque entre masada y falla, mas agua dulce se toma. Y me gustan más las mujeres, que sean buenas y normales, porque así nunca me faltan diez o doce sucursales. Me quieren siete mujeres, ojalá sean ocho o diez. Y yo las volteo a todas, al derecho y al revés. Toda la mujer que quiera, el amor como a la moda, que el engaño se me cuadre, que el mío alcanzaba toda. Mujeres se ven de bueno, no me hagan esperado tanto, me lo apuren ligerito, que soy que ya no me apanto. Que se me cuñen mujeres, hasta por las cuatro esquinas. Soy lo mismo de un gallo, donde hay bastantes gallinas. Me quieren siete mujeres, ojalá sean ocho o diez. Si yo las volteo a todas, al derecho y al revés. De lo que voy a decirles mujeres, no les desusto. El amor que yo les tengo, chiquito, espero con gusto. Adiós, pues viejas queridas, gracias por sus quereres. Ya me voy casi de raco, a buscar nuevas mujeres. Me quieren siete mujeres, ojalá sean ocho o diez. Si yo las volteo a todas, al derecho y al revés. Me quieren siete mujeres, ojalá sean ocho o diez. Si yo las volteo a todas, al derecho y al revés. ¡Gracias! ¡Gracias!